en este vídeo no hay armas de verdad es una cancha de arzo privada no es un lugar público y están todos con la debida protección para jugar este deporte bueno gente hoy día voy a jugar con la nueva ssr 9 que es dsg es un poquito más cortita y tiene una reacción aún más rápida de gatillo y el auto es una cosa absolutamente bestial y también con el super mega hiper simple sencillo y pequeñito accesorios este revólver escopeta para cuando me pide gente muy cerca aunque estas dos son para disparar de cerca así que simplemente es para darme el gustito de mandar un escopetazo a alguien para que vean cómo funciona esto así sería el revólver y ahora vamos a probar en semi y en auto continuamos hermano creo que ya sé con qué de centrarme en la calle misión 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 2 7 14 14 14 15 15 15 16 15 15 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baja! ¡Juta madre! ¡Gracias! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay! ¡Pero güey! ¡Ay! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay! No puedo estar bien con el revolver ¡Ya! ¡Baja! ¡Baja! ¡Avanza! ¡Baja! 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 ¡Uy! ¡Hay una bienfete! ¡Baja! 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 O sea, no sentí el tiro pero creo que me llego ¡Baja! 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 ¡Soy tuyo! ¡Soy tuyo delante! No hay culpa de ser tan bueno Todo el día en las manos ¿Cariñito? Un besito Sana, sana, potito rana Si no sana, pues le da la gangrena ¿De qué? Están los primeros neumálicos en el cubro No joda mi protección ¡Avanza! ¡Avanza tu cubro! ¡Avanza! ¡Avanza tu cubro! ¡Baja! Miren esta belleza Miren la reacción de esta mierda ¡Avanza tu cubro! ¡Avanza tu cubro! ¡Baja! 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 ¿Cómo estamos caballero? Lo veo medio ahí al sol ¿Toma usted? ¡Baja! 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 Baja! ¡Baja! 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 ¿Esto es el nuevo Meta? El nuevo Meta ¡Baja! ¡Baja! ¿Estás bien? Oh, perdón. Voy apuntando para acá y me asusté. Perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago esto? ¡No! ¿Si hago esto otro? ¡Ah! No fue tan buena idea. Tengo un lindo revólver. ¡Está aquí! ¡Está acá! ¡Apunta para acá! Está asomándose por abajo. ¡Baja! ¡Baja bastante! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ahh! ¡Baja! ¡Está ahí! Baja igual Mira podemos avanzar por aca, aprovechamos Corre ¿Fuiste tu? 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 ¿Me vas acompañando? Me sacaba la parte Es que bueno, ya sabes que tan motivado y tan bien, ya se cruza la mitad, demasiada suerte Lo que decía de headshot wey ¿Me metes el resto? Me metes el resto ¿Es satisfactorio cuando me pillo a alguien con el revólver wey? ¿No? Si Me he entretenido a ser la victima ¿Todo? Ay si Tengo uno aca Tenga Tenga la esquina Tenga la esquina Tenga esums Es que no giraba y baja Pero esto no se baja, no es mi culpa Gracias Con respecto a la situación que acaba de ocurrir Tengo que asumir que yo también me he enojado en esta clase de momentos En los cuales me han disparado demasiado Y es que a veces hay días en los fuerecientes que todo el mundo te sobredispara Y p*** madre que duele eso Y entre el dolor y estar enojado a veces es imposible no soltarle alguna palabra a tu enemigo Lo cual asumo yo también he hecho Pero trato de evitarlo lo más posible porque sé que en este deporte Hay mucha gente que no siente los disparos Ya sea porque va corriendo, ya sea porque le llegó en un pliegue de la ropa O justamente en la mochila o en una parte del chalejo que era muy gruesa También porque hay gente que es tramposa y no se baja Y por esta razón es la gente dispara más de una vez Para asegurarse de que la otra persona se dé cuenta de que se murió O asuma que se murió Y en mi caso usualmente disparo de 3 a 5 disparos Porque mis réplicas pegan muy poco Muy poco Así que muchas veces la gente no lo siente Así que prefiero asegurarme de mandarle más Y que se den cuenta de que les está llegando algo Y otra razón bastante simple por la cual A veces uno dispara demasiado vendría siendo Que uno no se da cuenta cuando le pega a la otra persona Porque los balines son muy pequeños Y cuesta verlos cuando los disparas Más cuando estás en movimiento Y puede que a muchos no les guste Pero en mi caso yo disparo hasta que la otra persona Grite la baja o levante la mano Así que desde ya le digo a todos los que les disparen en el futuro Incluyendo a la persona de este video Que lamento mucho si es que les dolió Peto Baja Baja Buen ¿Estás bien? Está ahí ¡Soy! ¡Baja! Tranqui, no te culpo Desde que me pusieron azul, sabía que iba a pasar esta cosa Tranqui, tranqui Cosas que pasan ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Buenas, buenas, buenas! La juego, está atrás este parapeto azul, por si acaso ¡Buenas! 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 Es la Napoleón que tiene amarillos, ¿no? ¡Sí! ¡Buenas! Ya me van, 3 pesos y días ¡La! 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 ¡by la! Lo sigo, lo sigo, no se que están haciendo pero lo sigo Giro a la izquierda Seguro ¿Estas bien? ¡Baja! ¡Baja! ¡Terminó! A mi me mata mi equipo Me falta dedo para el gatillo Nadie me quede sin tiro ¡Oh! Vi una cosa roja, perdón Te vi el de cinturón Perdón, baja, baja, baja Dale Muerto Regargo, regargo ¡No te vi! ¡No te vi! ¡Me tapaba eso! ¡Baja! ¡Baja! ¿En kilogramos? ¡No! ¡Es nuestro! ¡Ahí viene el auto rojo! ¡Hola! ¡No me guardo! ¡Venga! ¡Esta en el auto rojo! ¡Está en el auto rojo! ¡Está en el auto rojo! ¡Está en el auto rojo! ¡Sale el auto rojo! ¡Baja! Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí ¡Baja! ¡Ajá! 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 ¡Uh! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un honor servir con ustedes al lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Su ru 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 Vi algo rojo Vi algo rojo Es como te vi corriendo tan emocionado Dije, si se cruza, usa Me pregunto, ¿donde habrá escuchado eso? ¿Me puede pasar el tiro, por favor? Gracias Tiene uno por allá Muerto, muerto, muerto Termino Mi rey Perdóneme por sobremarinarlo Pero cuando te había disparado, llevaba corriendo, así que no sabía si alguno te iba a pegar Llevaba corriendo y fue como Perdón, sabía si es que alguno te iba a pegar Comprenderás que yo no soy John Wick Preferí pegar puestas de casa para ver si el segundo llegaba Así que, ¿sin drama? Y al fin y al cabo Este es un deporte de honestidad Y de compañerismo Así que, en estos casos, uno tiene que dejar el orgullo de lado Y simplemente ir a disculparse Mire, que si alguien me hace cagar a tiros Me gustaría que me dijera perdón O que por último después me pregunte si estoy bien Así que, eso, que tengan un buen día Y pues, suscríbanse Tejé